8 décimos de 10, empezamos bajando acá la fracción, 8 décimos, de siempre baja como multiplicación y ahora el otro 10. Siempre que haya multiplicación, cualquiera de estos de arriba se podría simplificar o dividir entre el que está debajo. En este caso, aprovechamos que arriba y abajo son iguales para eliminar, siempre que sean iguales y acá con multiplicación, en esos casos se elimina. Y queda solamente el 8, respuesta final. Si fueran diferentes, tendríamos que simplificar y ejemplos de ese tipo en las pantallas finales.